Yo te traigo un son, rico y sabroso, ven baila conmigo en el salón Si te gusta a ti el baile y el vacilo, agarra a tu pareja y para el salón Yo te traigo un son, rico y sabroso, ven baila conmigo en el salón Tú que estás patagueando en el salón, nunca olvides la clave del rico son Yo te traigo un son, rico y sabroso, ven baila conmigo en el salón Tú que bailas mi hermano, este rico son, agarra a tu pareja y para el salón Yo te traigo un son, rico y sabroso, ven baila conmigo en el salón Yo te traigo un son, rico y sabroso, ven baila conmigo en el salón Yo te traigo un son, rico y sabroso, ven baila conmigo en el salón Yo te traigo un son, rico y sabroso, ven baila conmigo en el salón Yo te traigo un son, rico y sabroso, ven baila conmigo en el salón Yo te traigo un son, rico y sabroso, ven baila conmigo en el salón A gozar, a gozar, a bailar, a bailar A gozar, a gozar A gozar, a gozar A gozar, a gozar A gozar, a gozar Ahora sí, con la novel para guarachear Ahora sí, con la novel para guarachear Ahora sí, con la novel para guarachar Ahora sí, con la novel para guarachar Yo te traigo un zombi pa'l medio del salón Yo te traigo un zombi pa'l medio del salón